Recibimos un bello chico, pero recibe un bello chico. Recibimos un bello chico, pero recibe un bello chico. Recibimos un bello chico, pero recibe un bello chico. Recibimos un bello chico, pero recibe un bello chico. Recibimos un bello chico. Recibimos un bello chico. Recibimos un bello chico. Recibimos un bello chico, pero recibe un bello chico. Recibimos 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 un bello chico. por favor, y esto que se llama Mi Niña Mujer, y dice así. Todo el mundo con sus palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y cantamos todos. Cuando creí morir, fue verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña mujer, mujer niña, mi niña mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer niña, mi niña mujer, mujer niña, mi niña mujer. Amor con todo el alma, amor con todo el alma. Y dónde están las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Mujer niña, mi niña mujer. 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 Ahora sí, vamos a cantar todos. Yo sé que se la saben. Vamos a cantar y que soy yo fuerte. Y dice... Cuando creí morir... Al verte a ti. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña mujer. Mujer niña, mi niña mujer. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Mujer niña, mi niña mujer. Mujer niña, mi niña mujer. Amor con todo el alma. Amor con todo el alma. Eso. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Minda Es tu sencillez, con당ades y honestidad. Por ello pongo mi mundo en tus cien. Múlva. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar, pero antes de continuar yo quisiera pedirle un favor a toda la gente que hoy está reunida aquí, si me le pueden dar un fuerte aplauso a estos tremendos músicos que están arriba del escenario, por favor. Y con el permiso de ellos, que levante la mano, ¿quién quiere mucho a su mamá? Yo quiero mucho a mi mamá. Está lejos, pero la quiero mucho. Que levante la mano, ¿quién se sabe todas las canciones de Los Ángeles Azules? Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a acompañar con las palmas y vamos a hacer esto que dice así. El amor de la madre es el más grande de los amores, como él, ninguno. Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazar y besar, de poder estar con ella es una gran felicidad. Son momentos imborrable en mi vida, todos, e inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Y a nada lo puede remediar. Aplauso por ustedes, aplauso por ustedes. Y dice así. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y cantamos todos. El amor de la madre es el más grande de los amores, como él, mi color. Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazar y besar, de poder estar con ella es una gran felicidad. Son momentos imborrable en mi vida, inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo remordimiento total, aquí dentro de mi ser. De las paredes que tenía mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos, y no llegaba a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores, todos. Hoy, hoy es el momento de llevarle flores, no cuando ya no viva. Hoy es el momento de abrazar y besar, a ese amor de amores. A ese amor de madre, a ese amor de amores. No que existirá, nada que se le parezca. 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 Carlos Montalvo, para quien lo quiera ver en YouTube, aparece como Y me enamoré, Carlos Montalvo. Y venen los que nos quieran seguir en Instagram. Estamos como Carlos Montalvo y Orquesta. El tema se llama Y me enamoré, y dice así. Y si me ayudan con sus palmas, todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo. Y dice, sa, 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 sa. Maravillosa que un día que te encontré en aquel viejo café. Y me enamoré, tu mirada de niña, tu placer de que tomara medias, lo sé. Han pasado los años y soy feliz, ya lo has notado. Yo no encuentro sentido las cosas, mi amor, si no estás a mi lado. Y me enamoré, te juro que no lo sé. Y me enamoré, como la primera vez. Y me enamoré, te juro que me enamoré. Y me enamoré, como la primera vez. Y me enamoré, como la primera vez. Pero si no lo conocen, nos quedamos en silencio total. Y esto dice así. Todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba y aplaudiendo. Y dice, sa, 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 sa. Y cantamos todos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Y cantamos todos. Y cantamos todos. Amor, 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 Has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecerme contigo Y el grito de las mujeres Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Bueno y creo que esta canción si se la sabe Quiere escucharlos cantar Pero ahora si todos Que se oiga fuerte Y dice Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Como no acordarme de ti De que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Y cantamos todos Dice Cien Cien ¿Cómo debo yo olvidar? ¿Cómo debo yo olvidar? ¿Cómo debo yo olvidar, cómo debo yo olvidar Si en una rosa estás tú, en cada retirar estás tú ¿Cómo debo yo olvidar, cómo debo yo olvidar Si besando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú ¡Bien fuerte, Mar de Plata! ¡Eso! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Gracias Gracias, gracias, gracias ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! ¡Eso! Creo que la primera vez que vine acá a Mar de Plata Ya tiene algunos años Fue a un lugar que le dicen ¿El qué? ¿Foro Clarín? ¿O qué es? ¿Cómo se llama? Espacio Clarín Espacio Clarín Ahí estuvimos en Espacio Clarín hace algunos años La verdad que me gustó mucho porque era como un teatro Era como un pequeño teatro y bueno, me la pasé muy bien Bueno, lo que sí me di cuenta es que no se sabe muy bien la canción Algunos dicen la, 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 y se acabó Vamos a tener que ensayar esta noche Así que empecemos Todos cantamos Y dice Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Ya ve que no, 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 no Ya sabía yo que no, nada más La, 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 no, 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 no es así La primera parte dice Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Pero la segunda parte dice Si besando la cruz estás tú Rezando una oración Esa es la parte donde hacen La, 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 la Así no es Segunda oportunidad para Mar de Plata Dice Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Si en una rosa estás tú Besando una oración Esa es la cruz ¿Cómo te voy a olvidar? Aplauso, aplauso para ustedes Ahora sí lo dijeron Ya para que no se les olvide La próxima vez que venga Ya se la tienen que saber Bueno Ustedes se acuerdan de un tema Que dice Suelta Ya, hasta ahí se sabe Ah, ya sabía yo Nada más hasta ahí se sabe Suelta la historia de tu pelo Y lo demás La, 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 la Oiga Habrá Si de casualidad pasa, ¿no? Habrá entre el público Una chica Que se sepa la canción Y que quiera venir a cantar Conmigo Pero seguro que se la sabe Si se la sabe Pásenle usted para acá Porque luego vienen Y nada más bailan No cantan Ah, por allá Por aquel lado Por aquel lado ¿Habrá otra chica Que quiera cantar también? ¿Usted? ¿Usted? Venga para acá Córrale 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 ¿Usted también quiere? Véngase también para acá Venga usted también Todas vengan ¿Ya? Y las Ah, acá está Ya hay con esas Tenemos cuatro ya Pásenle por acá Pásenle Mire, viene descalza además Aplauso para estas cuatro Bellas damas Que nos van a ayudar A cantar esto que se llama Elizón de tu pelo Todo el mundo con sus palmas Dice Sa, 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 sa Me mordió los labios Al no poderte besar Mi pie se estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Dejarlos fuera Que esta noche Sensual y bohemia En toda la ansiedad Venga estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Dejarlos fuera Y tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Y el grito de las mujeres Y cantamos todos Que se oiga fuerte y dice Suelta Suelta Delizón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que viviré Del perfume de tu piel Deslizando un arroz En tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame en tus labios Hazme tus labios Una vez Que soy de ti De tu sensualidad Que siempre sonre Aplausos Aplausos Ahora le toca el turno A todos ustedes Vamos a cantar Un pedacito Delizón de tu pelo Que se oiga fuerte Y dice Suelta Suelta Delizón de tu pelo Que se oiga fuerte y se oiga fuerte Que se oiga fuerte y se oiga fuerte Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando un arroz En tu cuerpo Provocando al amor Acerraré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame en tus labios Hazme tuya una vez Impacante soy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Aplausos Aplausos Y las formas Las formas Nuevamente Todo el mundo cantando Un pedacito Delizón de tu pelo A ver si ahora sí Nos los aprendemos Y dice Suelta 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 Aplausos, aplausos, aplausos Y cantamos todos Y dice Suelta el lison de tu pelo Deparece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame tus labios Hazme tuya de una vez Estoy en tu piel de ti De tu sensualidad que siempre caí Aplausos Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Gracias! Ah, mira, tenemos una toluqueña que es de México. ¡Arriba, México! Y bueno... ¿Usted de acá, de Mar de Plata? No, de Mar de Plata. ¿Usted? También de Mar de Plata. Ah, bueno. También de Mar de Plata. Oiga, una pregunta. ¿Cómo se le dice a la gente de Mar de Plata? Mar platense. Para la gente, lo que no saben, Toluca está allá en México, ella es mexicana. Así es. Y dice, allá se le dice toluqueña o choricero. Así es. Bueno, yo no soy de Toluca, yo soy de Veracruz. De Veracruz, Veracruz. Así que bueno. Vamos a continuar. Aplausos para las cuatro chicas que estuvieron acá arriba, por favor. Vamos a continuar. Y vamos a hacer un tema que se lo vamos a dedicar a todas las mujeres que no entienden que los hombres somos fieles. Y vamos a hacer un tema que se lo vamos a dedicar a todas las mujeres que no entienden que los hombres somos fieles. Y bueno, todo el mundo con sus palmas. Dice, sa, 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 sa. Y se la saben, la cantan conmigo. Amiga, por qué te fijas en mí cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos. Lo quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise, no es desilusión porque nunca te engañé. Y todos cantan. Más fuerte. No llores, machiguilla. No llores, por favor, todo. Fuerte. No son cosas injustas el que mandas el corazón. Gracias. Esos detalles que siempre tuviste, yo sé quién los mandó. Los ositos, de peluche, los chocorantes, y la infinidad de cartas de amor. Que con cariño la recibí. Gracias. ¿Alguien dijo una chel? ¿Alguien dijo una chel? No. Ah, perdón. No, es que un chiste local de acá de este lado. Ya si supieran ustedes, por eso me empecé a reír al principio, pero bueno. Seguimos con las personas que, las chicas que se ofendieron porque dije que los hombres son fieles. ¿Acá no son fieles los hombres? ¿No? ¿No son fieles los hombres aquí? En México sí somos fieles, ¿eh? ¿Por qué me miras ahí? En México somos fieles, pero acá estamos en la Argentina, así que... Uno tiene que ser fiel allá. Acá uno anda solo. ¿Sí o no? Bueno, este tema se lo vamos a regalar para todas esas mujeres ofendidas que nunca entendí qué significa eso, pero bueno. No sé si es grosería o algo, pero siempre hacen así, yo no sé por qué. Cuando digo, ¿hay hombres fieles aquí? ¿Qué significa eso? A ver, explícame tú, ¿qué significa eso? Ah, que es mentira. Ah, bueno, cuando menos no es una grosería. Bueno, este tema se lo vamos a regalar a todas las bellas mujeres y se llama 20 rosas. Todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo y dice, ¡Sa, sa, 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 sa! Y no se arrojen choripanes, por favor. Cantamos todos. Sé que no significo nada en tu vida Y también soy en tu corazón mi pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Todos. Quizá, quizá no seas para mí Todos bien fuertes, dice Quizá Tus labios nunca puedan besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré 20 rosas En tu cumpleaños te llevaré A final y principios de año Te llevaré 20 rosas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Gracias, gracias, muy amable Ah, se me olvidó decirle A las cuatro chicas que subieron A las cuatro chicas que subieron a cantar Se ganaron una botella Pero de agua Ahí les van a dar una botella de agua Nosotros somos sanos No tomamos Una botellita de agua ¿Qué pensaban? ¿De champán? No, señora No, no 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 es así Bueno, vamos a continuar Y vamos a hacer este tema Que yo creo que les gusta Pero en este tema sí quiero ver a la gente bailar Aplaudir Saltar Gritar Como lo hacen siempre los argentinos Y esto Que dice así Todo el mundo con las manos arriba Dice Sa, 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 sa Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Saben, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Vamos a cantar todos Saben, tiene los 17 años Todos, yo sé que se la sabe Es jovencita y ella es mi novia Que soy la fuente Mar de Plata Y dice 17 años 17 años 17 años Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Me tomo la mano Y siente lo extraño Le abrazo Me abraza Me empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Y las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Huy, 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 huy Huy, 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 huy Le tomo la mano y siente que extraño Le abrazo, me abraza, me pisa a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si eso es el amor 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 Y las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas ¡Gracias! Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza, me pisa a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si eso es el amor Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Muchas gracias Mar de Plata, gracias a todos por haber venido Que Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Se despide usted de su amigo Carlos Monsalvo, gracias Una más Una más Bueno, como ha sido un público bien bonito Un aplauso para ustedes por favor Y les pido tres favores El primero, si me le dan un fuerte aplauso a la gente de mi cabaña Porque hicieron posible que esta noche estemos aquí Para ustedes El segundo favor y no menos importante Si me le dan un fuerte aplauso a todas las bellísimas mujeres Que hoy nos acompañan por favor Y el tercero y no menos importante Y de favor les pido que sea bien fuerte el aplauso para mis compañeros músicos Que están arriba del escenario Y nos despedimos con este tema Que dice así Todo el mundo con sus palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas No te invito cuando digo Que ese amor es de verdad No falta sinceridad Ni cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Pero sé que te hago más Pero sé que te hago más Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algo dolor Créeme que serás Si no digo que te amo Todo Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mi motón Fue enamorado De tu amor verá callado Solo por verte feliz Y es con él Y no ni lado Ni contigo Ni sin ti Ahora sí, gracias Gracias a todos Que Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Gracias Gracias